Tony Sebal vive, venó de Romana para conquistar y le dieron muerte de una forma tan brutal porque esto pasó, si no había motivo dejaron su padre a sus cuatro hijos era muy querido, era un hombre sano, nunca tuvo vicio ni metió la mano El pueblo indignado, protestó con ira, cuando te quitaron, quitaron la vida a mí no te conviene, que te salga muerto a mí no te conviene, que te salga muerto ¡Dinastía Popular!